Yo sé lo que son los encantos de mi borinquen hermosa, porque sola quiero yo tanto, por siempre la llamaré preciosa. Yo sé de sus hembras trigueñas, sé del olor de sus rosas, un beso a mi tierra riqueña, por siempre la llamaré preciosa. Isla del Caribe, isla del Caribe, borinquen. Preciosa, te llaman las olas del mar que te baña. Preciosa por ser un encanto, por ser un edén. Y tienes la noble hidalguía de la madre España. Y el fiero cantillo del indio bravío, lo tienes también.